bien hola que tal madridistas recordad deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque en el Real Madrid están un poco intimidados con la situación arbitral debido a las grandes diferencias que pueden pitar a favor en contra en cada uno de los partidos estamos hablando de que pitaron esa mano Asensio después de un rebote en el pecho una jugada que no tenía ningún peligro para el Real Madrid o para a favor del Girona pero pitaron penalti bueno nadie lo entendió del todo pero bueno supuestamente no eran así los rebotes pero luego cambian las reglas y no dicen nada y vuelven a todos locos bien pues el Barça contra el Almería en el Cano pues al final de la primera parte con un 0-0 un jugador del Almería disparó y le dio lo que es la mano a Jordi Alba en el área y ahí no pitó penalti no se vio bueno se vio solamente una repetición y mal vista ni siquiera llamaron el Bar al árbitro para que lo viese cosa que en el Real Madrid fue todo lo contrario fue llamando al Bar luego de unos minutos por algo bastante menos porque ahí si queda directamente Dios de Alba y Asensio pues es que era un rebote de un control en el pecho que era mucho menos peligroso y aún así lo pitaron y con esto no y por eso el Real Madrid no llega a entender las diferencias que hay en unas manos y en otras porque si pitan unas y otras no así que esto nos vuelve a todos locos la verdad es que los abritos no los entienden bueno yo no entiendo nada de lo que están haciendo están haciendo todo mal con el tema de las manos y encima si te perjudica al equipo y luego favoriza al contrario pues peor todavía todavía